¡Suscríbete al canal! Lo abro y resulta que es un reclamo para mí directamente por un video que subí o que hicimos una transmisión en vivo en Productora 69 todavía el año pasado. Les voy a contar un poquito de qué se trata. Resulta que en agosto del año pasado del 2019, Michelle Viet, su postura de unión a una organización que estaba recabando testimonios de gente que haya pasado por este tipo de casos en los que dan a conocer videos íntimos tuyos, ¿no? Y que le llamaron en aquel momento pornografía de venganza. ¿Te acuerdas que estaba luchando por que esto se evitara, que ya se convirtiera en un delito el que tú publicaras fotos o videos de otra persona desnuda o teniendo relaciones sexuales? Y de hecho se logró porque al día de hoy pues ya es un delito que hagas eso, ¿no? Entonces, en aquel momento en agosto del 2019, Michelle Viet sale con esta organización en un video contando parte de su historia de lo que había pasado entre ella y Héctor Soberón. ¿Qué había pasado con ese video? ¿Quién participaba en el video y lo que le había provocado, no? Los problemas que había tenido con Héctor. Bueno, yo en ese momento que en aquel día no estuvo nadie conduciendo conmigo, estuve yo solo, comenté que a mí me había parecido que Michelle Viet se había visto muy sincera en el video, que yo sí le creía lo que había contado. La historia que ella había narrado, se le había creído que en la cara se le veía que estaba diciendo la verdad, ¿no? Y obviamente también dije que pues si no se valía que cualquiera te sacara un video que habían grabado entre dos y que lo habías grabado en confianza con tu pareja y que te lo sacaran así, ¿no? Eso fue lo que dije en agosto del 19. Bueno, pues esta Semana Santa, que ya ven que ahora estamos viendo todo lo que va saliendo en YouTube, aunque esté viejo, no me importa, ahí lo estamos viendo, pues me llega este mail y se los voy a leer tal cual. Dice, estimado Jorge Carvajal, estoy apenas viendo lo que salió en agosto 15 del 2019 y veo tus comentarios bastante fuera de lugar hacia mi persona. En primero creo que no me conoces y tampoco sabes mucho de mí. Te pongo en contexto cuando pasó todo el escándalo, a mí me afectó más. A mí me juzgaron, me enjuiciaron y me crucificaron sin derecho a la réplica. Durante todo este tiempo solo han sido ataques unilaterales. Siempre la señora es quien ataca a alguien de su familia y yo quien ataca, y yo me, quien ataca, dice alguien de su familia, me imagino que quiso decir de la familia de él. Dice, y yo me he quedado callado por ser un caballero y además el hablar que me iba a dejar, nada. Por eso he guardado silencio por mucho tiempo. Pero sí te pediría que cuando quieras hablar de mí, primero investigues un poco más, porque hace más daño el hinchamiento público y social que realizan en dichas redes. Yo te hago una pregunta, ¿por qué yo llevo una relación estable por casi 15 después de mi divorcio? ¿Por qué todas las parejas de la señora siempre acaban mal? Dice, todos somos unos malditos y qué raro que todos llevamos una vida estable y emocional. La única persona que no puede es ella. Serás amigo de la señora para afirmar que la persona que aparece en el video soy yo y solamente es la palabra de ella. Dice, te hago memoria, cuando salió todo eso fui el primero en defenderla y de eso nadie se acuerda, ¿verdad? Yo he guardado muchos secretos de Alcoba por lo mismo que soy un caballero y la extensión de la palabra. Te mando una prueba de lo que nadie ha querido buscar y hablar, en donde he dicho que la señora miente desde la edad que empezó a grabar la novela y que empezó a discandar conmigo. Las fechas de mi operación de rodilla que son las mismas fechas donde ella tenía pareja. Y por último, la señora nació en el 79 y el video lo hizo cuando tenía 20 años. Así que si ya metiendo fechas y edades, ¿por qué no mentir en lo demás? Ahí te lo dejo de tarea y gracias por tu tiempo y de la manera de hablar una vez más de mi persona como lo hiciste. Buen día, saludos, bye. Ojalá puedas checar esta liga y así podrás hablar con conocimiento de causa. Así que bueno, Héctor Soberón está muy enojado con mi persona porque él cree, por lo que leo aquí, él cree que yo soy amigo de Michelle Bied y que por eso la defendí. Yo a Michelle Bied quiero decirles que las veces que la vi, que la llegué a entrevistar fue en un chacaleo, en alguna presentación de las telenovelas que protagonizó y nada más. Yo no soy amigo de Michelle Bied y creo que nunca seré porque nunca ni siquiera me ha llamado la atención lo que hace la señora. Entonces, nada que ver, pero vamos a hablar con Héctor Soberón porque mandó su número de teléfono también y lo cual agradezco mucho. Vamos a hablar con Héctor Soberón y arreglemos el problemita, ¿no? Al toro. Por los cuernos. O para que le hacemos saltar, Hugo, Filip. No, pues así tienen que ser las cosas, mi yo. Sí, digo. Ahora sí que para, para que triangulas información y para que mandas recados. No es la primera vez que me echan las tabladas. No, pues no, 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 así las cosas se aclaran en el momento, ¿no? Ahorita, a ver, vamos a ver. Ya, ya, ya si nos cacheteamos. Pues por lo menos ahorita tendría que ser virtual ya que se aguante tantito y entonces. Héctor Soberón se cacheteó a alguien, ¿no fue a la gorda esa malecha? No, sí, no. ¿O quién fue? A ver, está sonando. A ver. Sí, bueno. Hola, Héctor. Hola. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Soy Jorge Carvajal, ¿cómo te va? Estamos en vivo en el canal de Papé Rayo. Ah, ¿qué onda, Jorge? ¿Cómo andamos? Muy bien, Héctor. Gracias a todos los oyentes. Muchas gracias, Héctor. Pues aquí llamándote porque recibimos este fin de semana tu mail del video que viste del pasado agosto del 2019. Y, pues aquí extrañados de que tengo entendido que tú crees que yo soy amigo de Michelle Viet. No, no es de que seas amigo o no. Este, qué bueno que me hablas para poner esto, ahora sí, los puntos sobre la siguiente. Claro. Sí se me hizo un poco de muy mal gusto que sin tener las dosis que es mejor ser claros que tener tapujos. Y lo preferimos en este canal, ¿eh? Te lo aseguro. Viene. Ah, qué bueno, gracias. Qué bueno que me das la oportunidad de decirlo. Lo escuché. Yo no escucho, normalmente no veo nada, porque estoy cansado de este tema. Estoy cansado de la manera en que la señora ha aprovechado a hacerse publicidad a costa mía de algo que supuestamente fue muy doloroso para ella, volverlo a revivir. Entonces, tal como yo te lo puse en el mensaje, yo cuando sucedió todo eso, fui el principal el que la estuvo protegiendo, el que hablaba a favor y estaba diciendo, pobre, lo que ha de estar viviendo, la estuve salvaguardando en muchas ocasiones. Ok. Yo no he hablado, simplemente no he hablado, porque me he cansado de decirlo, llevo la peor parte, soy el hombre. Y lo que diga me lo van a poner en tela de juicio. Hoy por hoy, después de 14 años o 15 años que vuelven a revivir esto, ¿de qué sirve que yo diga o saque a relucir la verdad? ¿Me van a regresar esos 15 años de los cuales me han quitado trabajo? ¿Me van a regresar el trabajo que he perdido, remuneración económica, los días que he llorado, las depresiones que he tenido? No. Entonces, no tiene caso. Yo soy el principal promotor de lo que ha hecho la señora en su movimiento de mi tú y yo soy... Sí, está perfecto, está maravilloso, porque eso también se lo deben de poner también a muchos hombres que han sufrido este tipo de acosos. Pero él no se tomó un estandarte para atacarme, y más cuando la realidad es otra. Yo siempre he dicho, soy inocente y lo voy a seguir diciendo. Yo te mandé una liga, no sé si la checaste. Sí, lo vi. Sí, vi como dijiste que usted afirmando que yo era el del dichoso video. No, no, no lo soy. Qué bueno, eso hay que aclararlo, Héctor, antes de seguir. Hay que aclarar que obviamente yo dije que tú eras, porque ella lo dice en el video que hizo para la organización esta a la que se unió, ella dice que ese video lo grabaron ustedes dos en la casa de Puerto Vallarta, entonces yo a quién le voy a creer, pues a quién estuvo ahí y a quién más le puedo creer, y por su parte, bien lo dices tú, tú no has querido hablar del tema no podemos tener otra versión si tú no has querido hablar del tema ni decir las cosas como fueron no, pero mira, es que no puedo hablar de cómo fueron porque yo no estuve ahí presente, esa es la realidad yo no estuve presente no puedo hablar de lo que desconozco, simplemente aquí cabe relucir que la señora, obviamente cuando esto todo sucedió, cuando salió lo del escándalo, nos estábamos divorciando que fue un divorcio demasiado amargo dos años y sin hijos, imagínate si hubiéramos tenido hijos entonces estaría yo todavía en trámites de divorcio claro como es entonces fue muy laborioso ese divorcio por fin se da se da ese divorcio y todavía sigue atacando la señora siguen diciendo obviamente dan a conocer que el video fui yo por por un comunicado de prensa que lo has de tener si lo buscas no tenía su firma porque si yo demandaba tenía que demandar a quién era una interpretación entre los abogados y el cliente pues fue fue un un movimiento muy astuto de parte de los abogados para ponerlo si se los se los se los apodó a los abogados porque hicieron algo muy bueno y desde entonces a mí me han crucificado me han juzgado y me y me han sentenciado algo que no soy pero pero en el video en el video ella sí lo dice claramente ella ella está hablando ella dice que que ustedes lo grabaron en la casa de Puerto Vallarta lo que yo vi fue un video no fue un comunicado de prensa y pues obviamente a un a un video pues yo le voy a creer si lo está diciendo la propia Michelle Viet ah no claro yo también puedo decir que que estuve coludido para para asesinar a este a a John F. Kennedy y me lo van a creer porque los salgo diciendo o sea la otra parte finalmente tendría que hablar que aquí lo que entiendo entonces y dímelo si estoy mal también este Héctor que Michelle Viet te puso el cuerno Michelle Viet en ese momento yo te mandé una liga yo te mandé una liga en el momento en cuando ella se hizo ese video yo me estaba operando de la rodilla y ella tenía otra pareja no andábamos ni siquiera andábamos hola Héctor Héctor buenas tardes soy Felipe oye oye Héctor tú tú comentas si yo hablara si yo dijera no ya no lo voy a hacer después de 15 años pero eso quiere decir que tú sabes entonces quién quién es el protagonista de este video y quién filtró también este video a las redes yo yo mira yo lo único que te puedo decir es que cuando pasó todo eso yo recibí una llamada a mi casa diciendo tú te quedas callado porque si no te va a ir muy mal y eso lo he dicho no solamente con ustedes lo digo ahorita lo he dicho varias veces en otras entrevistas este creo saber de alguien que era de Acapulco y que estaba metido en malos pasos es lo único ahora si yo o sea sería muy estúpido y eso vamos a hacerlo sería muy estúpido que yo haya subido un video cuando estaba en el mejor momento de mi vida actoral que estaba en los cuernos de la luna que me iba maravilloso o sea tú crees que me iba a ser el jalaquiri al contrario yo lo que quería era salirme de esa relación ya de que fueron dos años de que de pleitos con sus con sus ches abogados de insultos de insultos y siempre fue de un solo lado que fue del lado de la señora salió su mamá su tía el tío el perico el perro todos insultándome de mi lado pueden ver que nadie ha dicho nada de mi familia nadie ha dicho nada una vez entrevistaron a mi mamá y mi mamá lo único que dijo tengo la peor parte soy la suegra y así me he quedado yo así me he quedado todo el tiempo o sea ¿y piensas seguir igual Héctor? mira perdón Jorge por eso les mandé la liga les mandé una liga para que para que analicen esa liga analicen esa liga porque la señora varias veces ha dicho que tenía 16 años cuando empezó a andar conmigo me trató de calificar como un pederasta cuando en otras ocasiones ha afirmado que empezamos a andar casi al final de las grabaciones de mi pequeña traviesa mi pequeña traviesa empezó en el 97 98 terminamos en el 98 si tú pones si Pitágoras no era estúpido si le sumas de 79 al 97 estás en 18 años cuando empezamos nosotros a andar ella era ya mayor de edad y ahora en eso en esa misma liga te pongo te pongo fotos de lo que yo bajé en Google así de fácil y dice y dice el video noviembre del 99 otra vez que Pitágoras no fuera estúpido del 79 al 99 son 20 años entonces la señora ya tenía 20 años entrando aquí suponiendo sin conceder como dirían los abogados ella ya sabía que hacía ya sabía claro en esa misma liga te lo estoy poniendo yo operado y ella ahí mi revista consentida afortunadamente mi revista consentida pone que la señora tenía más de una relación de un mes con un chavo de Acapulco como voy a estar en dos lugares al mismo tiempo y más con una pierna operada o sea quiero que me entiendan eso que eso es lo único que he querido decir siempre lo he dicho ustedes como comunicólogos deberían hacer también su trabajo si Héctor pero si tú no quisiste hablar nunca porque te lo preguntaron todos los medios en 15 años estamos de acuerdo y siempre estoy de acuerdo y siempre me he quedado callado porque no tengo nada que decir soy un caballero y por ser caballero te ha ido como te ha ido que ya hay quien quien te considera caballero y hay quien lo llama ya de otra forma justamente porque no has querido hablar no porque en ese entonces acuérdate mira vivimos en México tenemos una doble moral tenemos una doble moral siempre la mujer es la víctima y el hombre es el victimario perdóname que te lo diga así tan 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 y en México cuando sucedió esto fue un un escándalo muy fuerte yo no supe que hacer yo te juro que a mi me atacaban cada semana recibía amenazas me trataron de volver a veces en la calle hoy con mi actualmente con mi con mi esposa una vez que fuimos al súper una señora se me vino a los golpes junto con su hijo entonces dice yo no supe que pasaba la verdad y lo único que yo hice fue un un consejo que me dijo mi papá mi papá trabajaba en el periódico ovaciones y era de o sea sabía como se manejaba el cuarto poder la prensa y me dijo el mejor consejo que te puedo dar ahorita es quédate callado tú no hables ¿por qué? porque no te van a creer y vas a y vas a meter más leña a la hoguera por favor quédate callado ¿y te ha funcionado después de 15 años Héctor? sí fíjate que sí a pesar de que me quedé sin trabajo y que mucha gente me satanizó y todo al final del día yo puedo dormir mucha gente me conoce sabe cómo soy y por eso siempre les digo tengan la date la oportunidad de conocerme date la oportunidad de conocerme obviamente muchos en México la mayoría son prejuiciosos hablan de lo que no conocen y les encanta les encanta atacar pero la gente se ha ido dando cuenta quién es quién entonces yo por ese lado estoy muy tranquilo muy tranquilo yo tengo dos niñas lo más lo más importante para mí es el respeto hacia la mujer o sea por eso te lo digo es el respeto y ahora y eso es muy cierto yo no podría hablar mal de una persona porque estaría hablando mal de mí mismo fue mi pareja al final del día fue mi esposa entonces todo lo que yo sé me lo voy a quedar porque no me vería bien empinando todo lo que sé que sé mucho porque fueron los secretos de alcoba y tú bien lo sabes cuando empiezas con una persona te empiezas a abrir de capa y espada y platicas pendejada y media y al final del día si terminas con esa persona te lo tienes que te lo tienes que guardar tienes que guardar tienes como como es una palabra mira ya hoy por hoy ya nadie cree en la palabra yo sí creo creo yo creo más en un apretón de manos que en una firma en un papel para mí eso es como me educaron y así y así me voy a morir voy a morir con esa educación que esa misma educación se la estoy pasando a mis hijas por eso mismo yo me he quedado callado no querido para mí fue algo muy doloroso como para volver a revivir algo que no me interesa al contrario tengo hijas por respeto por respeto no quiero sacar esto a reducir o sea no 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 o sea se me hace ilógico que si algo te hizo daño ¿por qué volverlo a revivir? esa es mi pregunta ¿y por qué y por qué quedarte en esa en ahora sí en esa velocidad pues en hace poco lo dije en este caso digo a mí lo que lo que me corresponde aclararte a ti Héctor es que en agosto del 19 se trató el tema justamente porque Michelle Viet sacó el video con la organización porque pensaba denunciarte no sé si lo hizo o no pero pensaba denunciarte mira yo he hablado con los abogados y este hoy por hoy hoy por hoy yo tampoco puedo hacer no puedo crecer ninguna acción legal porque esto esto es algo prescrito así de fácil que me está afectando sí pero es algo prescrito no hay y eso me lo han dicho los abogados no hay no hay la difamación en México la difamación en México sabemos bien que no que no cuando tú levantas una yo llevo demandando a una revista casi cuatro años y no ha pasado nada entonces este yo que voy a demandar o sea me voy a meter en problemas legales de estar demandando y al final del día si ganas la demanda de difamación son 300 días de salario mínimo son 26 mil pesos ni lo que cuestan los abogados ni el gasto emocional entonces y más en algo en algo que está prescrito oye Héctor y por qué por qué te quitan los trabajos qué tiene que ver esto con un trabajo con tu labor profesional porque mucha gente porque mucha gente se quedó con el rollo clavado y aparte aparte las empresas los ejecutivos cuando salió todo esto a mí me bajaron de televisión azteca hablaban los ejecutivos entre ellos y me bajaron y por eso estoy vetado en Televisa estoy vetado en Azteca estoy vetado en Telemundo porque obviamente los ejecutivos brincan de un lado a otro y obviamente en Univision y se diga porque es parte de Televisa entonces oye Héctor hablaban y decían dale la madre y ya así de fácil oye Héctor una pregunta por ejemplo tú dices yo soy un caballero y con ella me comporté como un caballero y todo está muy bien y te creemos pero ¿por qué entonces ella te culpa? ¿por qué todo te lo cargó a ti y de alguna manera sabiendo que te iba a afectar en la cuestión laboral y en el aspecto personal ¿a quién le atribuyes tú? esa misma pregunta me lo he estado diciendo muchas veces es la misma pregunta por algo por algo tal vez nosotros cuando terminamos terminamos por una una cosa muy fuerte terminamos pum ya se acabó aquí ya no hubo vuelta de hoja no hubo vuelta de hoja y y y venganza lo que sea lo que sea ella lo tiene que saber resolver y ahí miren está mi pregunta ¿por qué todas las exparejas de la señora han acabado mal con ella? y y y y y eso es algo que nunca le preguntaron a mis exparejas cada una de las que conocieron fue a Gretel cuando terminamos nosotros yo a Gretel todavía nos seguimos hablando ¿por qué todos tenemos una relación estable? después de mí vino Ampudia tiene una relación estable señor ahorita tiene el planito con el con el torero ¿no? con Cristian este ¿por qué todas las parejas terminan mal con ella? y cuando terminan y ya se la quitan de encima llevan una relación estable eso también deja mucho que decir claro yo ahorita ahorita con mi pareja llevo 15 años 15 años y de los cuales ayer estábamos practicando que salió el tema a la mesa y les dije a mis hijas ustedes porque ellas estaban peleando y les enseñé un video de 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 la película de Onward y les digo lo único lo único que ustedes tienen ahorita son ustedes como hermanos al final del día yo no tardé en irme y su mamá igual pero ustedes quedan y son los únicos con los que ustedes van a contar o cuántas veces nos han visto a nosotros como papás peleándonos fuerte en 15 años y te las puedo contar en 15 años hemos tenido tres o cuatro de parejas que todas las parejas tienen tienen pleitos claro tres o cuatro veces que nos hemos peleado fuerte pero por motivos de muchas acciones o sea estamos viviendo en un país lejano solos este pues obviamente hemos tenido altas y bajas y entonces a qué te dedicas allá en Miami Héctor no estoy en Orlando en Orlando yo estaba trabajando yo estaba trabajando ahorita quien sabe ahorita con el coronavirus no diga que vaya a suceder estaba trabajando como director de marca y de relaciones públicas para una empresa mexicana de cerveza 100% artesanal era en Arizona me había ido a vivir a Arizona pero pues cayó esto y ya no sé ni qué va a pasar he hablado con los dueños parece ser que va a ser una estadística más de casualidad de guerra porque pues no saben si van a cerrar la fábrica o no yo estaba trabajando con ellos este estuve trabajando en Universal y lo digo abiertamente como salvavidas aprendí muchas cosas maravilloso he seguido trabajando como actor sigo trabajando como actor obviamente estoy esperando otra vez la oportunidad de entrar en una novela en todo el proyecto porque estando aquí en Florida siempre he sido el rey de las actuaciones especiales y me lo dicen directamente los productores bueno te puedo dar más de 25 capítulos porque Televisa o las techas se enojan y no sé qué pero pues no me importa o sea sigo trabajando y yo quiero que si hablen de mí que hablen de mi trabajo no de los escándalos a mí no me interesan los escándalos al contrario oye Héctor a mí no y nunca te ha llamado la atención o por lo menos lo has intentado hablar con Michelle y ya que se digan todo lo que se tengan que decir y se mienten la madre las veces que son necesarios pero ya ya quedar en Santa para los dos nunca lo intentaron no compadre no una vez una vez creo que en un evento íbamos a vernos y no no mira yo no yo no mira dicen que el rencor es el principal causal del cáncer yo no guardo rencores a mí no me interesa no me interesa lo que haga la señora en su vida la verdad te lo digo sinceramente no me interesa no me interesa ni siquiera platicar con ella una vez me la encontré también me la encontré en el aeropuerto y venía embarazada con su con su pareja bueno con la anterior pareja con Cristian no sé qué tanto le dijo a a su pareja que su pareja trató de golpearme y pues yo realmente me di la vuelta para como soy yo que tengo pues obviamente pues tengo el carácter de cerillo así como me prendo me pago y ya afortunadamente no pasó nada le di la vuelta y me vale la verdad es algo que no me interesa no me interesa aclarar ya nada yo desde el momento que nosotros terminamos le di la vuelta a la hoja dejé pasar mi luto yo pasé mi luto ya pasé mi luto entré a una relación bien y por ese por ese respeto que le debo a mi pareja tengo que dejarlo ir pero si la otra persona no lo deja ir está muy difícil obviamente siempre me llegan de regote tarde o temprano siempre llegan y qué crees que dijo no sé ni me interesa no estoy yo me enteré anoche de tu entrevista que como te lo dije si se me hizo de muy mal gusto porque sin saber dieron por hecho de que yo soy entonces lo vi porque yo estaba estaba regando mi página mi página de youtube estaba subiendo el demo un demo el demo que sigo trabajando porque pues este todos los escenas que tengo de novelas no me dejan subir porque por por derechos de autor y no sé qué rollo entonces de repente buscando escenas encontré y escuché y tal cual me dijo mi mujer no escuches entrevistas te enojas te enojas pues sí me enojé claro y por eso te dije no te preocupes Héctor así pasa pero sí te aclaro que todo salió de la declaración que dio en un video Michelle Biet no fue una cosa que yo me había inventado ni que yo había dicho que eras tú el que salías ahí porque a mí se me ocurrió obviamente alguien lo dijo no entonces no no pero 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 sí vamos a vamos a aclararlo ok volvemos a lo mismo si yo salgo diciendo en un video que fui que fui este el maestro cerebro para asesinar a Kennedy pues no porque yo diga en un video eso me lo van a creer o sea aquí también aquí hay que sopesar hay que sopesar y el gran error hoy por hoy que veo de las redes sociales es ese linchamiento que hay y hay que tener mucho cuidado y si te lo digo así directamente Jorge o sea yo no tengo ningún problema contigo ni nada al contrario ayer sí me enojé y ya se me pasó este pero pero yo creo que esa responsabilidad en las redes sociales hay que tener mucho cuidado porque si la gente se 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 clava te digo la n de veces que he sido amenazado las n de veces que me han insultado que que han puesto en riesgo mi mi persona y la de mi familia todo lo que me han dicho tuve que cerrar un rato twitter instagram facebook los volví a abrir porque me exigieron el telemundo volverlos a abrir porque el trabajo y no sé qué rollo y y y tengo ya bloqueado muchos muchos comentarios porque eran eran los enemigos desconocidos el insulto el insulto el insulto el insulto sin saber sin conocer y y y y y y eso se me hace muy desagradable se me hace muy desagradable pero seguramente todo puede cambiar a partir de que tú ya aclaras las cosas que lo dices como como va ya sin estarte cuidando que si es caballerosidad o no es caballerosidad las cosas como van y porque finalmente pues si a quien más le creemos y la única que lo que está hablando del tema o llegó a hablar del tema fue la protagonista digo también para para donde le movemos pero bueno ya estás dando tu tu opinión hay la protagonista hay la protagonista trae muchos odios no y es que aparte hay muchos odios solamente el que cae otorga dicen oye pues tu peor relación yo creo Héctor mi modo no 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 ha sido no 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 es la peor es lo que le sigue lo que le sigue dicen que el ser humano es el único idiota que tropeza dos veces con la misma piedra y no es eso se encarilla con esa piedra yo tropecé varias veces ahí porque fue una relación muy inestable de cinco años cinco años no de diez como ella dice de cinco años de ir y venir y venir y el problema es que me encariñé y creí y creí muchas pendejadas y ahí está ahí está ahí están los resultados ahí están los resultados al final del día no hice caso y más bien hice caso omiso a todo lo que escuchaba y veía ¿por qué? porque cuando estás enamorado crees en tu pareja y ahí estuvo el problema ahí está el problema ahí está el problema entonces hoy por hoy hoy por hoy te lo digo por eso yo ya lo superé yo ya tuve mi luto yo dejé atrás tuve terapias este toqué fondo toqué fondo cuando esto sucedió porque vino el escándalo me atacaron me destrozaron y toqué fondo y afortunadamente tuve gente alrededor que me apoyaron y los que no me apoyaron o que eran supuestamente amigos se fueron afortunadamente me di cuenta quiénes eran y quiénes no eran entonces dije mira dicen de todas las desgracias les sacas algo bueno a todo claro Héctor pues muchas gracias por aclarar es el del video ¿me mandé? por favor desmenúsenla y enséñela en el canal vean las fotos estas fechas más que nada son las fechas eso es lo más importante desmenúsenlo y coméntenlo y háganme triza si quieren o no pero órale pues Héctor muchas gracias cuídate mucho por favor y cuida tu familia ¿sale? muchas gracias quédense en casa por favor quédense en casa esto se está poniendo muy feo y yo creo que somos los únicos que podemos detenerlo ¿no? ok muchas gracias Héctor hasta luego gracias Héctor buena tarde no al contrario gracias hasta luego bye ahí está Héctor soberón dicen aquí ¿por qué terminó con Michel? pues ya ven que le da vueltas no quiere decir exactamente qué fue lo que pasó pero pero dice que sabe mucho pues imagínate pues imagínate pero muy interesante y a fin de cuentas es lo que faltaba Philip o sea una cosa es que seas caballeroso otra que seas tarugo porque ya el que calla otorga entonces si te quedas calladito pues mira de ahí siguen y de ahí siguen por eso siempre les he dicho cuando le saquen los trapitos luego luego ahí está la respuesta si nos lleva la tiznada por habla pues fíjate nos lleve pero es preferible que sea de un tajo a que nos estén friegue y friegue como aquí que ya son 15 años imagínense nada más qué horror qué terror mi señor se está revueltando tanto tiempo o sea no qué horror pero bueno cambiando de tema ya quedó aclarado todo con Héctor Soberón muchas gracias